de fuego, pero antes de eso es un error aplicar de que el enemigo está en el infierno ahora ¿dónde se registra esto? en los primeros trazos que se registra esto ¿por qué hacemos esto? para que usted corrija, porque si usted está haciendo esto, usted está gastando su oración en una aplicación que no va, usted no puede enviar a Satanás hacia allá, número uno y téngalo por favor muy presente en todo lo que viene usted no puede entrar contra el enemigo en una especie de choque personal, esto no es un choque personal, él contra usted usted contra él en ese choque que pareciera que es personal usted contra él y él contra usted las personas caen en un error de tratar al enemigo de Dios y de usted y de las almas al asesino desde el principio lo tratan como si él fuese un ser omnipresente como si fuese un ser omnipresente y para allá salir de los dos videos que tenemos para este ejemplo antes de mostrarle bíblicamente pues dónde se encuentra cuándo será sacado de ese lugar donde se encuentra en el segundo cielo antes de que Han me ponga el video les voy a leer el primer versículo que les prometí Isaías 24 20 dice hablando de él hablando del caído temblará la tierra con como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado hablando del fin y caerá y nunca más se levantará versículo 21 Isaías 24 21 acontecerá en aquel día que Jehová castigará castigará en el en al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra repito el versículo 21 acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto en lo alto porque él será sacado de ese lugar él se encuentra en un lugar en el segundo cielo lo hemos dicho en anteriores oportunidades que hay un capricho hay un capricho satánico de que todas las construcciones monolíticas de la antigüedad llámese pirámides y todas las construcciones que existen en todo el mundo con esa línea todas apuntan al cinturón de Orión todas hay una especie de capricho hacia allá y en esto siempre hemos dicho queremos especular que en esa zona o en una de esas estrellas se encuentra él donde se ubica él lo que leímos en Job 41 34 rey de todos los soberbios tenga presente algo amado hermano la soberbia de esta criatura es tal es tal que es una pretensión es una pretensión muchas veces cuando las personas aseguran amados hermanos aseguran que el enemigo se les ha presentado en alguna forma hay personas que aseguran que el mismo satanás se le ha presentado directamente en su recámara se le ha presentado en alguna forma y quiero que usted tenga presente amado hermano que esa esa afirmación hay que tener cuidado con eso ciertamente el enemigo puede enviar un espíritu por el hecho de que usted abra algún tipo de puertas de soberbia o de pecado pueden presentarse en su vida manifestaciones que usted está permitiendo por la presunción que usted tiene usted se vieron en el video como esta señora sale con una especie de actitud de batalla usted vio esa actitud de batalla muchas veces este tipo de actitud están llegando al terreno del rey de todos los soberbios en el momento que una persona entra en este terreno de pretensión de ir al choque de ir a un tú y yo de un choque directo hay personas que en sus oraciones no solamente consideran al enemigo como omnipresente omnisciente porque parece que no se no se percatan de que se trata de un ángel y primera de corintios capítulo 15 habla de que una es la belleza terrenal una es la belleza celestial unos son los cuerpos terrenales y el otro son los cuerpos celestiales no tengo tiempo para leerlo pero te estoy dando la cita para que lo busque lo indague lo escudriñe los ángeles son corpóreos tienen capacidades tienen ciertos poderes que ya se les dieron intrínsecamente como lo que tiene satanás pero no significa que son omnipresentes los ángeles separemos que los ángeles son que los demonios son los ángeles caídos los demonios no son los ángeles caídos y ahora lo podemos verificar en colosenses o lo podemos dejar para el que quiera si alguien dice bueno qué pregunta interesante puedo hacer para el final haga esa pregunta y yo le voy a responder para no salirme del hilo pero es un error considerar que satanás está en el infierno y quiero que Hans me ayude con el próximo ejemplo donde esta misma escena comienza con esta persona que tiene un conflicto en su familia el esposo le está siendo infiel y ella está luchando en oración con 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 todas sus fuerzas asesorado por una anciana y ella en el maestro de oración se levanta se levanta dígame el uno o el dos ese es el ejemplo el video ese es el número dos ese es el número dos ok ella se levanta de su oración y sale con una actitud de de está bien puede ser fe puede considerarse fe está bien pero puedes estar cayendo sutilmente en un terreno de soberbia y no solamente la actitud del ejemplo que le vamos a mostrar está cerca de la soberbia que es el terreno del rey de todos los soberbios satanás muchas veces trae a estas personas al terreno de soberbia de creer de creerse que si pueden ir al choque directo contra satanás usted dirá hermano pero yo tengo el espíritu santo tengo el poder pero para eso también tenemos la palabra tenemos la información hasta donde usted pueda hasta donde usted no puede que es lo que usted puede hacer con el espíritu que no puede hacer y en eso vamos ahora a hacer un paréntesis grande de las cosas que se pueden y no adelante con el video siervo y 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 Mucha atención en lo que viene No se escuche el audio, Hans ¿Te puede retroceder un poquito Para ver el inicio Cómo ella arranca Ok, a ver Está saliendo el audio, maestro Ok Jesús es el señor de esta casa Eso significa que no hay más lugar Para ti Está saliendo el audio, maestro Llévate tus mentiras Tus maquinaciones Y tus acusaciones Es el señor de esta casa Eso significa que no hay más lugar Para ti Amén Creo que ahí se logró Creo que ahí se logró ver Lo que Amén Amén Creo que yo fui el que no escuché al principio Quizás fue acá para mí Quizás yo fui el que no escuché Espero que todos los hermanos hayan escuchado desde el principio Cómo ella abordó este momento Déjame la imagen ahí un momentito, Hans Repitiéndola sin el volumen, por favor Para hablar un poquito sobre el video Encima del video La actitud de batalla Es correcta Orar por tu familia Y pelear la buena batalla Por esa relación Que estaba teniendo problemas Es correcto Lo que ella dice en ese momento Es una afirmación de fe correcta Cristo es Jesucristo es el rey de su casa Correctamente Pero en ese momento El hecho de que Ella tratase Al enemigo Como si él la estuviera escuchando En ese video Usted está viendo que ella está tratando Al enemigo Como si él La estuviera escuchando De forma literal Esto es un error Amado hermano Porque si usted Cae en este error De hablarle literalmente Como si él estuviera escuchando Usted está abriendo puertas En el mundo espiritual Usted está considerando Al enemigo Como si él Fuese Omnipresente Y aunque usted Aunque la persona Que hace esto Lo que está haciendo Es abriendo puertas En el mundo espiritual Para los espíritus El hecho de que usted Se reserve Y corrija esto Si lo hace O si lo ve Que alguien lo hace Usted se va a ahorrar Muchos problemas En el mundo espiritual Usted va a tener Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Usted va a poder decir En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Hay personas Que le dedican Tanto 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 A la guerra O a la batalla Que las personas Suelen Entrar En una especie De presión Espiritual Psicológica Donde no hay Paz Donde no hay Tranquilidad Siempre tienes Esta constante Guerra Pero yo no tengo Problema Con que usted Haga batalla Con que hay Yo también Cuando tengo que Hacer una oración En batalla Yo hago mi oración En batalla Lo que yo estoy pidiendo Que usted abra Su entendimiento En este momento Es a no Hacer Una oración Como pretendiendo Que el enemigo De las almas Es omnipresente No le trate Como que él La está escuchando No pero es que Los demonios Escuchan por él Entonces usted Está prácticamente Mandándole recados Usted no tiene Que mandarle Si es así Usted no le tiene Que mandar recados Usted oren Fe Creyendo en el Señor Usted puede decir Por la palabra De Dios Que las obras De Satanás Que las obras De las tinieblas Son inoperantes Sobre su vida Son inoperantes Sobre su casa Son inoperantes Sobre sus hijos Que pueda hacer eso Yo no estoy diciendo Que esa oración No se debe hacer No me confunda Lo que yo le estoy diciendo Es que no le trate Como una Como una criatura Omnipresente Porque ya lo dijimos Son corpóreos Una Unos son los cuerpos Terrenales Otros son los cuerpos Celestiales Una es la belleza Terrenal Otra es la belleza Celestial Primera de Corintios Capítulo 15 Y en Colosense Donde les hablé La palabra dice Que hay creaciones De Dios Que se revelaron Contra Dios Que son espirituales Colosenses 1.16 Dice Porque en él Fueron creadas Todas las cosas En Cristo Las que hay en los cielos Las cosas Que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él No considere hermano Que los ángeles Y demonios Son las mismas cosas Los ángeles Son los ángeles Los demonios O espíritus Malignos Son otra cosa Pero por favor Algo que queremos Que usted considere aquí Que si usted no corrige Estas actitudes Usted puede estar entrando Sutil Con mucha sutileza En el terreno Del rey De todos Los soberbios En Job Capítulo 4 Versículo 12 Usted lo puede anotar Del 12 En adelante Va a ver Cómo fue Un espíritu Quien influenció El oído De Elifaz Temanita Amigo de Job Fue un espíritu Usted tiene que tener Cuidado a leer allí En Job Capítulo 4 Del 12 En adelante Usted se va a dar Cuenta Cómo en el 15 Dice Al pasar un espíritu Delante de mí Hizo que se erizara Mi pelo De mi cuerpo Parándose delante De mis ojos Un fantasma Cuyo rostro No conocí Y quedo Oí Que decía Elifaz dijo Oí que decía El espíritu Y va a hablar Será el hombre Más justo Que Dios Y comienza Este espíritu Esta aparición Espiritual Maligna A llenarle A Elifaz La cabeza Con información Falsa En contra de Job Muchas veces Lo que usted piensa Que le está visitando En su habitación Usted piensa Que es el mismo Satanás Que vino Amado hermano Puede ser Una aparición Un espíritu Inmundo Que usted está Abriendo puertas Porque está entrando Fácilmente En un terreno De soberbia Que es el Es el terreno Del enemigo Usted va a ser Una persona Que su paz Su tranquilidad Se le va a robar Usted va a vivir Sumergido En una vida Donde usted va a pasarse En eso siempre Número uno No se le considera Que él está En el infierno En este momento Se encuentra En un lugar En el segundo cielo Son las potestades De